Durante la ceremonia de inauguración de la Casa de las Artes y Oficios, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, se mostró entusiasmado por este lugar ubicado al sur de la ciudad y a los habitantes les prometió analizar los requerimientos planteados. Estoy viendo artistas muy creativos de aquí del barrio, estoy viendo por supuesto personas que viven aquí en el barrio y esto es lo que hace que estos proyectos puedan no solamente seguir adelante sino crecer poco a poco. Yo estoy seguro que todos los que habitamos aquí sabemos hacer algo y lo que sabemos hacer pues podemos también transmitirlo a nuestros niños, no nada más para que lo aprendan sino como una manera de que se sientan orgullosos de lo que somos, de que sepan que el trabajo del carpintero, del herrero, de la señora que hace las tortillas pues es un trabajo digno y es un trabajo que nos enaltece pero que además pues nos hace sobrevivir. Me comprometo con esto a cabo a revisar cada una de las propuestas con muchísimo gusto y también me comprometo a ver si platicamos con la comunidad, yo vengo aquí a platicar con ustedes, gracias por ese apoyo para la subida a La Loma, yo creo que es fundamental para que no estemos aislados, incluso para que haya buen transporte y para detonar la economía efectivamente de ya los cientos de miles de personas que vivimos aquí en La Loma. Casi 200 infantes y adultos se inscribieron en esta casa, refirió Gabriela Anguiano, directora de Red Lab, quien no obstante mostrarse satisfecha de esta escuela, manifestó su preocupación para que este proyecto continúe. Arrancamos el semestre con un total de 196 niños y jóvenes inscritos quienes son provenientes de más de 25 escuelas diferentes y me da mucho gusto compartirles que ha habido un especial interés por parte de los padres de familia para iniciar talleres y otro tipo de actividades para ellos, mientras vienen a esperar a los niños a que tomen sus talleres. Ya estamos trabajando en algunas propuestas. Estamos conscientes de la gran aportación de nuestro proyecto y de la responsabilidad que implica, sin embargo, tenemos la limitante de que este apoyo termine en el mes de julio de este año. Por ello es necesario encontrar el mecanismo para lograr hacer viable el siguiente semestre de la Casa de las Artes y Oficios de Santa María de Guido. Por su parte, Wilber Rosas Monge, presidente de la Asociación Civil Santa María, respaldó este proyecto cultural. Porque en los trabajos para que Santa María tenga la estatura y la gallardía de tenencia y de pueblo anterior a Valladolid, nos encontramos con su proyecto de red lab y juntos con las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos, juntos estamos haciendo estos trabajos que nos honra hoy, señor gobernador, su presencia. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.